Camila Nucaragüense, hermanos del pueblo de Sao Paulo, hermanos del mundo, hoy, el 16 de junio, hace apenas el 16 de junio, se cumplió el 92 año del asfalto al cuartel de Ojozal, donde están las tropas de intervención llanta, que ese asalto fue imparizado por el general de hombres libres, Augusto C. Sandino. 16 de junio de 1927. Aquí el 16 de junio de 1927. 90 años. Y eso me recuerdo inmediatamente, otra vez llegó el 3 de julio, y que tiene que ver con el asalto de otro cuartel. El 26 de junio del año 1953, Fidel asalta en Moncada, que era el inicio de la liberación de Cuba. Igual cuando Sandino se enfrentó a la tropa Yan, donde la tropa Yan, que sintiéndose perdida, recurrieron a la fuerza aérea norteamericana. La fuerza aérea, y Sandino, ante, con su étnica, y aún desclamó también de los vecinos, porque tenía cercada a los compañeros. un brigadero general con local encabezado en toda la ocupación de esa época. Los bancos de guerras, los italianos, el porto de los italianos, 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 los italianos. A desbarcar a los italianos. Y Sandino estaba junto ya de los comandos, a esos puarteles. Y la población tenía temor que Sandino para concluir con la operación militar, que vara, que vara ahí, la zona que rodeaba el puerto. Y él dijo no, que se lo retiraron. Y se lo tiraron. Para continuar la batalla. Batalla que culminó con la victoria del general Sandino el 19 de julio de 1979. Y él dijo no, que se lo retiraron de aquí. Un hermano de Puerto Rico. Que pasó 30 años en salir a la cárcel. Había sido ponderado a 55 partidos, a 70 años de cárcel, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Simplemente por luchar por la independencia de su patria, Puerto Rico. Gracias a Dios, al final el Presidente Obama decidió invitarme. Decirlo de abandonar con justicia. No lo tenemos aquí. A vosotros, a este pueblo. Llego y orgullo de entregarte la orden Sandino. Gracias, a vosotros. Y que viva Puerto Rico Libre.